Rompe de hielo, no aguanto mal las ganas mirarte a lo lejos Nunca será una opción para alguien como yo Para alguien como yo Y a dos, tres cervezas, mi cabecita me dice que empieza la fiesta Que ya llegó el momento de quitarnos la pena Y soltarnos los dos Sin preocupación Y solamente tú y yo Pasaremos la noche entera Baila que nadie nos espera Son del tambor Que bien te ves mi amor Así pasaremos la noche entera Baila que nadie nos espera Como en los noventa en la primera mi amor Sin necesidad de textos pa' perder el control Solo basta una mirada, una sonrisa y pegarnos más Solo una mirada, una sonrisa y pegarnos más Si sigue ahí Mami, delante de mí Así te gusta a ti Así como te gusta a ti Así Sin preocupación Sin preocupación Solamente tú y yo Pasaremos la noche entera Baila que nadie nos espera 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 Y sigue en movimiento No perdamos más el tiempo Sin preocupación Sin preocupación